Hoy es 21 de marzo, Día Internacional en Contra de la Xenofobia y el Racismo. Y si usted es un valiente y solidario, esto es para usted. Cuatro tips para enfrentarse a un xenófobo. Lo primero es la calma. Calma. Llámese a la calma. No importa si estaba noteando, gritando, posiferando, siendo grosero, para el que le va a pegar a alguien, usted tranquilo, tranquilo. Solamente con calma usted va a poder encontrar los argumentos y las palabras para enfrentarlo, sin violencia. Empatía. La empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otro. En otras palabras, ponerse en los zapatos de otro. Póngase en los zapatos de una mamá que coge a su chino y se lo lleva por miles de kilómetros caminando hasta un destino incierto. Eso no lo hace de chévere o porque sí, sino porque ese destino, aunque sea incierto, es mucho más seguro que donde estaba antes. ¡Perraco! Tres. Invítelo a no generalizar. Los xenófobos meten a todas las personas en el mismo costal. No las individualizan. Si sale una noticia mala de un venezolano, ese día todos los venezolanos son lo peor. ¡Pues no! No se puede ni se debe generalizar. Háblele de una persona venezolana que conozca. Por ejemplo, Doña Esperanza, la persona que vende empanadas en su barrio. O por ejemplo, Luis Manuel, ese gran futbolista venezolano del Santa Fe. ¡Santa Fe! Quien, al igual que cualquiera de nosotros, busca el sustento para sus hijos, para su familia, llevar comida a la casa. Como usted, como yo y como todos. La xenofobia ha traído miles de inconvenientes, miles de tragedias en la historia del mundo. Desde Adolfo Hitler y su bigotico que parecía inofensivo, y miren todo lo que pasó. Los turcos y los armenios. Que hay una cantidad de ejemplos para darnos cuenta de lo peligrosa que es la xenofobia porque genera violencia. Incluso en redes sociales, donde es un lugar en el que se supone no puede pasar nada, no, inofensivo nada. Cuando uno empieza a hacer esa clase de discriminaciones, todo está corriendo peligro. No que nosotros somos los perseguidos, pues no persigamos a otros. No que nosotros somos tan amables y tan queridos y tan bacanes los colombianos. Pues bueno, seamos bacanes, seamos amables y combatamos la xenofobia, que es un mal muy peligroso que ha causado muchas muertes y que puede seguir causándolas si uno no pone atención. Y recuerden que difundir esta información ayuda a combatir la xenofobia también de manera que no duden en compartir este video y no duden en entrar a www.somospanascolombia.com Seamos valientes y solidarios. Somos Panas Colombia.